La Arena GDL Y todas las arenas de aquí alrededor Tenemos talento, ya saben Que podemos contra los de tele Con los que vengan papá, tenemos para darles Sniper, uno de los tapatíos seleccionados En Lucha Time Demostrando y poniendo en alto la escuela de la arena Jalisco Claro que sí, más que nada La escuela tapatía Escuela de donde salí Chucho García, René Carrillo Mi padre de polis Y aquí estamos dándolo todo por todo Sniper, retos para este año Para este mitad de año Que ya llevamos, retos que vienen para Sniper Planes Los retos van a seguir saliendo No te puedo decir, ahorita tengo este reto Hasta ahorita tengo Si la gente, el promotor Quieren las cabelleras contra cabelleras Ahí estamos dispuestos yo Y Willy para enfrentarnos también a ellos Pero como te digo No te puedo dar una fecha exacta de que tenemos Porque no carnal Vamos todos, se va a ir fluyendo poco a poco Gente de Guadalajara Sigan de cerca lo que es la trayectoria De Sniper, el francotirador tapatío Poniendo en alto el nombre de Jalisco Y de la escuela de la arena Jalisco Por lucha time En arenas GDL Arenas Conaltecas Todo Guadalajara Y donde venga Sniper poniendo en alto Todo lo que es Jalisco Claro que sí Y no nomás Jalisco Se puede en todo el mundo Y vamos, como te digo Vamos a dar el todo por el todo De abajo Venimos picando desde abajo Y vamos para arriba Como lo es Hola mi carnal Willy Banderas Hoy se llevan la derrota Pero lanzas el reto De la revancha Por las cabelleras con carta brava Demostrando por qué son De las cartas fuertes de Guadalajara Así es papá Tú lo dijiste carnal Esto no se puede quedar así Que venga de paparrón Diciendo Que no Que la lucha Que nosotros Que esto Que el otro La verdad sí Nos reconoció Pero el vato está exagerando Diciendo Que vamos a venir A darme a la madre Y vamos a hablar No, no, no Esto no se puede quedar así Estamos hecho fácil Mamá Estamos en Hemos enfrentado En muchas ocasiones Hemos estado En muchas ocasiones Que hemos Hemos enfrentado A grandes componentes De la lucha resia De la lucha extrema Este canal No va a ser la extinción Así es que Nada más sea cuestión De que pongan la fecha Aquí están los gallos de Guadalajara Que les van a dar la madre Muchas gracias por el espacio Que nos brindan un saludo Para la gente Que lo siga A través de CL11 Pero que sí Ahí estábamos De elección 11 ¡Ánimo! Gracias Muchas gracias Compártanlo Tienen que darle like Ya saben Aquí Willy Banderas Presente ¡Willy! ¡No, no! ¡No, no!